Bienvenidos a más información al estilo de 90 minutos, seguimos transmitiendo de nuestro ecosistema digital en la franja 90 minutos, yo los dejo ahora con nuestra presentadora Angela Zapalaki, nos tiene todas las noticias, es nuestro segundo segmento, adelante Angela. Muchas gracias Julián, me encanta verlo por acá. Y hoy a partir de las 9 y 15 de la noche no se pierda el gran debate final con los candidatos a la gobernación del Valle, el encuentro de aspirantes que se realiza en el marco del ciclo de debates 2019 se llevará a cabo desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente y tendrá transmisión en directo por Telepacífico para que los Vallecaucanos no se lo pierdan. Este estudio de televisión ubicado en la Universidad Autónoma de Occidente será el próximo punto de encuentro entre candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali y candidatos a la gobernación durante los dos últimos ciclos de debates, con transmisión en vivo a partir de las 9 de la noche por el canal regional Telepacífico. La cita del día de hoy será con los aspirantes a la gobernación, aquí hablarán sobre los principales temas que le aquejan a los Vallecaucanos. Estamos preparándonos, trabajando fuertemente. A las 9 y 15 estaremos iniciando este debate final para la gobernación y que creo que va a dar muchas claridades y las claridades finales sobre cómo optar por el voto en la región. Un debate de estos tiene éxito solo si las preguntas son lo verdaderamente concretas para que los candidatos respondan lo que verdaderamente se puede hacer. No hay charlatanería ni hay propuestas huecas, debe haber propuestas con mucho contenido. Todo un equipo técnico y periodístico trabaja desde ya para que usted se conecte esta noche con la transmisión en vivo por el canal regional Telepacífico y conozca de primera mano las propuestas con los candidatos a la gobernación del Valle. Además, podrá revivir los mejores momentos de la jornada mañana a partir de la 1 de la tarde en el Noticiero 90 Minutos. Muchas gracias Jairo y precisamente antes del último encuentro de los candidatos a la gobernación del Valle durante el ciclo de debates, varios de ellos cerraron campaña este fin de semana. Esta y más noticias en nuestra agenda electoral. A seis días de las elecciones regionales, los candidatos a la gobernación del Valle continúan recorriendo el departamento. Varios de ellos cerraron sus campañas este fin de semana. Mónica Gaitán recorrió el centro de Cali y visitó varias instituciones públicas y emblemáticas en compañía de los líderes del partido Colombia Justa Libres y miembros de la comunidad cristiana del Valle. Con un evento descentralizado, Francisco Leurido realizó su evento de cierre en Buga y en Buenaventura. Ahí estuvo en compañía de los habitantes de los dos municipios turísticos más importantes del Valle. Por su parte, Griselda Yenet Restrepo estuvo en el municipio de Palmira y con una misa cerró su campaña a la gobernación del Valle. En el evento estuvo acompañada de varios candidatos de ese municipio. Con un video, el candidato Carlos Clavijo invitó a votar a los ciudadanos y a asomarse a su iniciativa. Por otra parte, el candidato a la gobernación del departamento, Carlos Samy Valencia, habló con las cámaras de 90 minutos. Ahí habló de varios temas. Es importante militarizar el departamento obviamente con toda su organización y con toda su técnica dentro de lo que cabe en cuanto a seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos también las tecnologías como son las cámaras y que eso va a ayudar a la fuerza militar en conjunto con la policía a poder articulizar y poder hacer un trabajo de seguridad para el departamento y garantizarle a todos los vallecaucanos una tranquilidad. Y escuchen esta buena noticia. En los farallones de Cali fue hallada una nueva especie de ave nativa, la número 562 en la capital del valle. Se trata del tororoy bailador, especie número 562 descubierta en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Esto es lo que se conoce y se ha identificado hasta el momento. Recuperando los últimos datos, recibiendo también información de los guardabosques del DACMA, que nos están dando datos más de comportamiento y de la ecología. Una cosa que sí tiene que quedar muy clara es que es una especie muy, muy crítica porque solo está en una quebrada y en este momento solo hemos encontrado unos cinco territorios o menos. Entonces hay que hacer más exploraciones, obviamente en el futuro a ver dónde está, seguro está en otros sitios y esto pasa normalmente cuando se descubre una nueva especie. La gente empieza a ponerle más atención y a buscarla y esperamos que aparezca en otros sitios. Eso sería bueno para la especie porque si solo está restringida a un punto va a estar naciendo pero al mismo tiempo muy amenazada y muy crítica. Entonces la restricción, como hablamos, que la gente no trate de ir. Esperen a las instrucciones del DACMA. Como les conté, estamos tratando de hacer mecanismos para que la especie salga sin que la disturba. Para el alcalde de Cali, Maurice Armitage y la directora del DACMA, es un importante hallazgo en la capital del Valle, considerando que Colombia ocupa el primer lugar a nivel mundial en diversidad de aves con 1.897 especies y que el 50% de estas se encuentra en el Valle del Cauca. El hecho de que las especies no solo no se extingan sino que salgan nuevas especies es una maravillosa noticia y que Cali sea una ciudad que tiene el privilegio de tener siete ríos, que los empecemos a cuidar, que los empecemos no solo a cuidar sino a mostrar ya un trabajo grande e importante que han hecho todos los guardabosques en la ciudad. Un trabajo silencioso que la gente no lo ve, pero que cada día se merece más el respeto de todos los caleños por los guardabosques. Es un nuevo hallazgo de Cali, de la administración Maurice Armitage y de la Universidad de Icesi para la ciencia mundial. Como decía el alcalde, en una época en la que las noticias siempre son que muchas especies están en grave peligro de extinción, nosotros, en los predios del municipio de Santiago de Cali, que cuidan nuestros guardabosques del Dagma, nosotros lo que estamos haciendo es cuidar especies que ya se conocían y cuidar esta nueva especie. Se busca promover su conservación y también hacerle un homenaje en la próxima Feria de Cali en el Salsódromo. Gracias por seguir conectados con todas nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web acerca del papayazo que se vence el próximo 31 de octubre en Cali y que ustedes podrán acceder a los beneficios que ha dispuesto la alcaldía de Cali. Buenas tardes. Si es que son alrededor de 81 mil predios los que todavía adeudan las mega obras para una cartera total de alrededor de 376 mil millones de pesos que puede aprovechar para pagar durante este papayazo tributario que da el 50% de descuento para pagar las mega obras, también multas por infracciones de tránsito y por código de policía. El plazo vence el próximo 30 de octubre. Los deudores de mega obras, vigencias 2018 y anteriores podrán acogerse a este papayazo hasta el próximo 30 de octubre. De esos 375 mil que tenemos en cartera, en nuestro presupuesto está forado hacer una gestión de recaudo equivalente con presupuesto modificado, estamos hablando como de 21 mil 700 millones. Ya llevamos de esos 21 mil cercano a los 20 mil millones de recaudo, estamos en un 94%. Mientras tanto, los deudores de multas por infracciones de tránsito, que en el 2018 sumaron más de 300 mil, también pueden hacer sus acuerdos. Puede acercarse al centro de atención que está en el CAM, también al Cali 13 o a Cañavera Lejo, o puede hacer la consulta por la página web. Lo mismo pasa con los multados por código de policía. Recuerde que este papayazo tributario son para las multas de las vigencias 2018 y anteriores, no para las de este año, el 2019. Caterin Estacio desde el centro de Cali, porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Caterin, gracias. Y como es habitual a nuestros seguidores en redes sociales, también le preguntamos acerca de nuestro tema del día y si usted se ha colgado con el pago de alguna multa o del aporte a las megasobras. De las 1.850 personas que hasta ahora han participado en nuestra encuesta, el 38% reconoce que sí se ha colgado en uno de los dos pagos, mientras que el 62% restante, aparentemente muy juiciosos, nos respondieron que no. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Hoy en nuestra red social de Facebook, iniciamos con Fernando Velasco, quien nos respondió que no, porque gracias a estos pagos es que la ciudad puede avanzar desde diferentes aspectos. Continuamos con Luz Helena Otalora, quien señaló que en algún momento se quedó colgada por falta de dinero, pero los descuentos como el papayazo le permitieron ponerse al día. Por su parte, Héctor Bermúdez comenta que esa plata no se ve reflejada en ninguna obra o avance para la ciudad, pues la plata no se ve por ningún lado. Y finalizamos con Hilda Arango, quien siempre está al día y expresa que ojalá todos lo tuvieran en cuenta para el progreso de la ciudad. Recuerde que usted puede seguir participando de este tema y muchos otros temas con el hashtag Opinio90, porque su opinión nos importa. Y entonces, la cifra del día tiene que ver con los alrededor de 380 mil millones de pesos que son producto de la cartera por concepto de Megra Obras. ¿Esto qué quiere decir? De 81 mil 860 predios, más de 80 mil caleños, los que aún tienen alguna deuda con el municipio en el tema Megra Obras. Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con este hombre que se lleva la pasión del fútbol a todos lados. Por eso aprovechó este momento para realizar una jugada de ensueño que lastimosamente no finalizó muy bien. El problema fue que el zapato salió volando. ¿Dónde quedó? No se sabe. Y quienes saben de fútbol siempre dicen que la calidad de un jugador se puede ver solo con la manera en la que corre, calienta o realiza simples movimientos. ¿Cómo creen que calificaron a estos personajes? Se entrena, se baila. Y la emoción de conocer al mar por primera vez en una mezcla de sensaciones increíbles y una alegría inmensa que muchas personas no pueden controlar. Pues miremos a este hombre cómo le jugó una mala pasada la orilla del mar. Empezamos nuestros posts nuevamente con fútbol pero esta vez el del barrio ese donde nos divertíamos sin parar. Pues en esta ocasión después de esta jugada a este pequeño se le salió la piedra y miren la patada. Y en nuestro último video de hoy lunes miren cómo los padres sufren con el apetito que tienen sus hijos y buscan todas las maneras posibles para que puedan comer. Pues en este caso no fue así. Pues se ve el deseo y las ganas de esta pequeña por la comida que tenía su padre. Esa niña va a comer bien. Hermosa. 1 a 44 de la tarde y yo los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de mercado de negocios internacionales del agua. La tasa representativa del mercado bajo hoy se cotiza en 3.428 pesos con 63 centavos mientras que el precio de venta del dólar se mantuvo estable y se cotiza en 3.385 pesos al igual que el precio de compra que se mantiene en 3.285 pesos. El precio del café subió y se cotiza en 1,30 dólares. El euro subió. Hoy se cotiza en 3.821 pesos. La VR sigue su tendencia al alza y se cotiza en 269 pesos con 64 centavos. El precio del petróleo WTI bajó a 53 dólares con 50 centavos el barril y el precio internacional del azúcar bajó y se vende en 12,29 centavos de dólar la libra. Continuamos con Más Deportes en 90 minutos ahora en las plataformas digitales. Deportivo Cali goleó en Río Negro. Jugó un partido que cuando quiso aceleró y cada vez que aceleró hizo gol. Tiene dos jugadores que pasan por un nivel exuberante. Cristian Rivera y el jugador Balanta. Cali a un punto de la clasificación. Cuando se gana un partido muchas veces no es por una clave sino por un conjunto de cosas y situaciones que se van desarrollando en el juego. Y el equipo fue valiente como para poder ir en busca del resultado cuando inició el partido y se pudo poner en ventaja y después del empate el equipo siguió buscando tuvo situaciones de juego tuvo juego asociado tuvo una buena definición y en el segundo tiempo por suerte siguieron enchufados con contundencia y eso hizo que el equipo hoy mostrara una buena imagen más allá del juego por el resultado que nos acerca más al objetivo deseado que es clasificar. Nosotros somos un equipo bastante físico, dinámico y obviamente que con tanto trajín del calendario se hace un poco difícil. A propósito de la clasificación de América y el Deportivo Cali hace mucho rato no teníamos a los dos equipos prácticamente clasificados faltando dos fechas. Sufren los equipos de Bogotá sufre el cuadro independiente Medellín aquí están los números en 90 minutos. Jugada la fecha 18 de la liga la tabla de posiciones tiene clasificados al Atlético Nacional con 33 puntos y líder del campeonato segundo América con 32 puntos y tercero Atlético Junior con 31 unidades por asegurar su cupo están Deportivo Cali cuarto y Alianza Petrolera quinto con 30 unidades sexto Independiente Santa Fe séptimo Deportes Tolima y octavo Cúcuta Deportivo con 28 puntos luchando por su ingreso al grupo de los ocho están Medellín y Millonarios con 27 puntos y Caldas con 25 con opción matemática de clasificar faltando dos jornadas para finalizar la fase todos contra todos en el descenso Atlético Huila con 131 puntos y Unión Magdalena con 132 son los equipos que hoy se van a la B en la zona de riesgo están Jaguares de Córdoba con 133 Río Negro Águilas con 134 y Envigado con 135 puntos luchando para no perder la categoría esto es lo bonito del deporte en el barrio San Marino están realizando un torneo para que los chicos que están vulnerables de mantener en la calle y caer en malos vicios se dediquen mejor al fútbol vean la nota en el barrio San Marino de Cali se jugó la final del torneo de integración juvenil Copa Bolsillo de Fútbol 8 que reunió 12 equipos del sector pues la verdad es primera vez que se organiza un torneo en este espacio pues ya que el espacio siempre ha sido muy abandonado y ya que estamos pues siempre en un estado bajo es muy difícil hacer cosas deportivas la copa tuvo un fin social a través del deporte con los jóvenes de este sector del nororiente de Cali para nosotros como comunidad nos ha unido porque esto siempre hay muchas bandas y todo eso y esto nos hace que nos integremos pues para que no haya tanta violencia ni tanta pues tanto vandalismo entonces nos hace como comunidad unirnos y es muy bueno porque nunca se ha visto esto acá el torneo de integración juvenil lo ganó el equipo naranja de la T 3 a 1 al equipo Real Bolsillo hasta aquí los deportes en 90 minutos lo vemos mañana a las 2 y 30 en la fraja 90 una de la tarde por Telepacífico recuerden siempre que sonreír sonrían que gratis el trabajo de un productor audiovisual no es tarea fácil Carolina Herrera productora de la hola que tal les doy la bienvenida a 90 te lo cuenta Manuel Orozco una pequeña escritora y booktuber nos compartió un poco de su amor por la lectura con tan solo 8 años Manuel es una de las booktubers caleñas con más interacción en su página de YouTube acumulando en un año aproximadamente 13.496 visualizaciones la booktuber se dedica a opinar entrevistar y a fomentar los espacios literarios para incentivar a sus seguidores a leer yo en vez de hacer todos esos retos y esas cosas que hacen en YouTube yo comparto los libros que me leo los libros que escribo a las personas que me ven Manuela nos cuenta sobre su último libro titulado Camilo el búho que le temía la oscuridad el libro que escribió junto a su madre fue lanzado el pasado 12 de octubre en la feria del libro de Cali se trata de que Camilo le teme a la oscuridad y prácticamente también es mi historia porque yo le temía le tenía mucho miedo a la oscuridad entonces Camilo al final tiene todo lo que yo hice para quitarme ese miedo leer es la pasión de Manuela pero desde que es booktuber también le apasiona compartirle a sus seguidores su gusto por la lectura ¿y qué otra historia le gustaría escribir a Manuela? me gustaría contar mi experiencia con mi gato cuando lo tuve por primera vez y entré a mi casa por primera vez y también otras historias que tenemos escritas que las escribimos en las noches cuando mi mamá me duerme para dormirme inventamos una historia que es que ella dice había una vez dos elefantes que se querían mucho y entonces entonces yo sigo y así hasta que creamos una historia Manuela comparte su lectura en bibliotecas de la ciudad con diferentes niños y les deja este mensaje a aquellos que todavía no tienen el hábito de leer no se saben de lo que se están perdiendo porque la lectura es muy divertida puedes conocer nuevas palabras te puedes ir mejor en la escuela puedes conocer nuevas historias y pues sin leer o no Aventurarte con Manu un proyecto que nació en 2018 y que crece cada día la Feria Internacional del Libro de Cali 2019 como Francia como país invitado finalizó más de 270 mil visitantes recorrieron alrededor de 4 mil metros cuadrados de carpas llenas de libros y 110 expositores este año la feria creció un 25% con relación al 2018 11 pabellones de libros cuatro auditorios con programación continua de 10 de la mañana a 8 de la noche promovieron ventas que superaron los 67 mil ejemplares y para finalizar la exposición pintando vidas busca mostrar el arte que surge en una parte de la ciudad que ha sido afectada por varios problemas sociales las paredes las paredes del teatrino en el teatro municipal Enrique Buenaventura están pintadas de esperanza los artistas son niños que a seis cuadras de ahí sobreviven en su barrio el Calvario el proyecto nació hace más o menos dos años pertenecía al colectivo Cali se dibuja y de ahí nace la inquietud como artista plástico en poder desde las artes poder llevar a este grupo vulnerables especialmente hablando del Calvario donde están viviendo situaciones bastante complejas y difíciles les gusta pintar de azul porque les recuerda el cielo de amarillo porque el sol les trae luz casi todos pintan paisajes quizás porque imaginarse en un paisaje les ayuda a escapar de esas calles las tres horas que pasan en ese taller les abre la puerta a otra realidad la del arte a los niños realmente son violentados sus derechos la escolaridad pues es muy mínima el hambre bueno muchas cosas que ellos viven allá y que estando yo siempre he dicho que el ciudadano caleño de a pie pues tiende a ignorar todo esto que pasa en la Cali y en este sector que es el centro pasan tantas cosas y muchas veces estamos preocupados por otras que realmente no tienen sentido la exposición se abrió al público el pasado 17 de octubre y estará hasta el 17 de noviembre esta cuenta con las fotos de los artistas y alguna de las pinturas que los niños han hecho a través de este taller la siguiente noticia es de no creer un hombre al parecer en estado de ebriedad provocó un accidente en el centro de Cali y luego se sentó a seguir tomando porque el guarda de tránsito no llegaba los detalles en nuestra alianza informativa tubar con 90 minutos hola soy yalena jacome nuevamente los saludo desde bogotá y quiero comenzar mostrándoles este video que hoy hace parte de tu noticia este es el momento justo en el que un canino antinarcóticos descubre un paquete en la terminal de transportes de popayán las narco cervezas no estaban llenas de licor sino de marihuana y una vez más registramos borrachos al volante hoy tu denúncia la hace un motociclista que fue arrollado por un conductor borracho y quien afortunadamente no sufrió ningún tipo de lesiones al principio se pensó que el conductor borracho se iba a volar finalmente arreglaron por las buenas entre ellos pero el conductor decidió quedarse cerca al lugar tomando les insisto una vez más si van a manejar no tomen y pasto ya tiene su reina del carnaval de negros y blancos 2020 en tu región les presento a valentina martínez cortez quiero hacerles una invitación a todos ustedes y a todos los turistas para que vengan y disfruten de nuestro hermoso carnaval y para despedirme esta pelea en una estación de Transmilenio aquí en Bogotá en donde un grupo de auxiliares de la policía y de vigilantes de la estación se enfrentó con un grupo de colados quienes sacaron un arma blanca y para defenderse los vigilantes sacaron su arma de fogueo ¿saben en qué terminó esta pelea? pues el vigilante que sacó el arma de fogueo fue retirado de la empresa y a los otros dos los suspendieron por no seguir los protocolos sanciones que a veces uno no entiende con eso me despido recordándoles que nos encuentran en Google como tu barco y en todas nuestras plataformas digitales una cincuenta y seis de la tarde fue usted a la feria del libro Camila ¿cómo le fue? Sí Julián por ahí estuve el sábado muy bien estuve en la conversación con Amalia Andrade que es una autora caleña entonces es muy chévere esa cercanía con los escritores Así es invitación entonces para que ustedes sigan adquiriendo todos los libros que fueron creados y expuestos en esta feria del libro valga la redundancia por todos los docentes de la Universidad Autónoma de Occidente hasta aquí la emisión del sistema informativo de 90 minutos emitidos desde los estudios justamente de la Universidad Autónoma de Occidente al sur de Cuali recuerden que la cita es mañana a partir de las 12 y 30 de la tarde en nuestra franja 90 a la 1 nos conectamos con Telepacífico y a la 1 30 30 minutos más de información en nuestro ecosistema digital por Twitter Facebook y todas nuestras plataformas digitales en la invitación hoy 9 y 15 de la noche iniciamos con el último gran debate de la gobernación del Valle con todos los candidatos que estarán exponiendo sus ideas y sus objetivos para llegar al primer puesto del departamento lo podrán ver entonces por Telepacífico por todas las plataformas digitales de 90 minutos Pro Pacífico y todos los aliados que hacen parte de nuestro sistema digital conectadísimos entonces nos vemos mañana tchau tchau